Música Te has convertido en algo bien importante para mi Hola beba como estas Llevo de señorita mirandote Analizandote Te ves tambien Siempre es lo mismo que yo Ya tu amiga me conto y me dijo Que cuando nos vimos todo tu mundo cambió Que te hice sonreír Por eso estoy aquí Señoras y señores Dylan Papi junto a Lenny Ale Mendoza Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica I'm gonna make you sweat So baby are you ready You'll never have to run I'm ready to love Te quiero para mi Tu me pones crazy Acércate a mi I'm ready to love I'm ready to go Go, go I'm ready to love, 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 I'm ready to go, 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 I'm ready to love, 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 baby, I'm on my way. I'm ready to go, maliste ese amor, te quiero cerquita pa' darte calor, linda venga y dame un beso, un beso hipnotizador, que me lleve, que me eleve, que haga que los sentidos se me alteren, hágalo de nuevo y compruebe, que como se debe la voy a querer, baby. Vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo, a donde sea, vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo, I'm gonna make you sweat, so baby are you ready, you'll never have to run, I'm ready to love, te quiero para mi, tu me pones crazy, acércate a mi, I'm I'm ready to love, I'm ready to go, 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 go Y hoy quiero perderme en tu calor No creas que es un juego para mi y es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tu me tienes como un loco, dame un besito poco a poco Que pasaría si te toco, dame un chance por favor Tu me tienes como un loco, dame un besito poco a poco Que pasaría si te toco, dame un chance I'm gonna make you sweat so baby are you ready You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mi, tu me pones crazy Acércate en mi, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh 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 I'm ready to love, 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 oh 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 I'm ready to go, 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 oh 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 I'm ready to love, 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 oh 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 I'm gonna make you sweat so baby are you ready You never have to run, you never have to run, I'm ready to love You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mi, tu me pones crazy Acércate en mi, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh 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 I'm ready to love, 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 oh 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 I'm ready to go, 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 oh, 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 I'm ready to love, 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 oh, 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 oh.